Y bueno, el próximo 24 de enero se ha anunciado ya que el gobierno federal y el Partido de Acción Nacional van a tener estas reuniones temáticas. Lo dio a conocer, evidentemente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se van a abordar temas económicos y de la reforma eléctrica. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la instrucción del presidente fue establecer un diálogo con políticos de oposición, así como empresarios de otros sectores sociales. Y por otro lado, también el INE va a contar con un módulo de consulta en su sitio web en donde los ciudadanos pueden ver si se registró su firma de apoyo para la realización del proceso de revocación de mandato. En caso de que alguna persona no haya dado su voto y su firma aparezca en la verificación, habrá un formato para hacer la observación. René Miranda, que es el director del Registro Federal de Electores, dice que se están revisando los millones de firmas que falten hasta el 31 de enero. Ya le habíamos avisado que el INE ya tiene un avance de cerca del 70% aproximadamente en este tipo de revisión. Y las cosas van bien para los adeptos al presidente López Obrador. Eso es lo que la autoridad está trabajando a marchas forzadas para lograr. Y si tenemos alguna disponibilidad del personal eventual que está trabajando, pues capturaremos un poco más. Meterle después más recursos públicos a un ejercicio para validar los restantes millones de apoyos. Y miren, más información, vamos al tema de la renovación del mandato, bueno, la revocación de mandato, precisamente las firmas que está juntando el INE, pero sobre todo también de los dineros. Hasta el último corte, el Instituto Nacional Electoral, ya 17 estados lograron cumplir con el requisito del 3% de las firmas del padrón electoral para que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana. El INE lleva ya contabilizadas el 73% de las firmas, 2.014.349 registros válidos y 500.000 con inconsistencias. Dentro de estas firmas no válidas están 20.000, escuche bien, de personas fallecidas, credenciales de elector que se perdieron o perdieron su vigencia, de personas que perdieron sus derechos políticos por estar en la cárcel de alguna forma. Y miren, como le decía, también muy importante los dineros para llevar a cabo esta consulta, esta revocación de mandato, este ejercicio de democracia participativa. El INE va a discutir hoy, si solicita la Secretaría de Hacienda, 1.738 millones de pesos que les falta para realizar la consulta. En total son 3.800, según sus cálculos. Ya tenían previstos 1.500 millones. Lograrían reunir 519 millones con ahorros, como por ejemplo la impresión de boletas de papel, de las boletas en que no sean papel seguridad, por ejemplo, insumos sanitarios para las casillas, así como la solicitud del descuento a las FE y talleres gráficos para servicios de planta de luz e impresión, además de poder contar con el personal que pueda participar de forma gratuita y con esto ya estaríamos hablando de 2.019 millones de pesos. Y precisamente de este tema, el día de ayer, redes sociales se inundó del hashtag revocación de mandato. Renovación caíste. Sí, casi caigo, casi caigo. ¿Por qué? Bueno, dos cosas. Uno, el INE dio a conocer un micrositio donde puedes verificar si está ya tu firma, si es que firmaste para apoyar la revocación de mandato. Y dos, porque resulta que más de medio millón de firmas que ya están registradas pues son de gente que ya se murió o de gente que está presa. Entonces, bueno, pues por ahí supuestamente están tachando de fraude que está sucediendo. Qué mañosos, sí. Pues qué te digo, ha sido el cuento de nunca acabar en nuestro país el tema de la corrupción y el tema de las mañas en política. Y pues bueno, ayer en redes sociales justamente hablaban de este tema. Ahora, existen ahí varias cosas, Cristal. Muchas de estas firmas se recabaron con el tema de ratificación de mandato, no renovación de mandato. Entonces también por ahí había un reclamo de la sociedad a través de redes sociales del por qué estas firmas se estaban tomando en cuenta si pues no eran realmente para lo que se estaba buscando, ¿no? Sí, es que hubo desacuerdos desde el principio. Gente de acuerdo con la revocación de mandato, gente que no. No, empezaron a surgir grupos también que pues de alguna manera estaban promoviendo el voto de nuevo, se puede decir. Así es, para que se quedara el presidente. ¿Qué dijeron ayer en redes? Te invito a leer el primer. Mira, mi querida Marlene, Pablo Reyes dijo el país con tantas necesidades apremiantes y aquí sí estoy de acuerdo contigo, Pablo. Mientras el escaso dinero que tenemos se va a obras faraónicas o inútiles y a una revocación de mandato que es solicitada por quienes quieren que López Obrador permanezca y es rechazada por quienes quieren que se vaya. Ahora, importante ahí, en caso de que esta revocación de mandato se llevara a cabo esta consulta y en caso de que ganara la revocación de mandato, de todas formas la ley dice que no puede ser retroactiva, entonces ni siquiera aplicaría para el presidente López Obrador. Sí, claro, sería a la siguiente administración. Ahí hay un tema también, ¿no? Exacto. Dice también Javier, disculpe, pero considerando que la Constitución establece, ah, mira, ahí está la revocación de mandato y las firmas en su mayoría se solicitaron para una supuesta ratificación de mandato no prevista por la ley. No deberían ser nulas todas esas firmas al solicitarse para otra cosa. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿Qué opina usted? Sí, y la verdad es que es importante la chamba que está haciendo ahorita el INE porque está a marchas forzadas, tiene hasta el 3 de febrero ya para tenerla... Esa es una, si se meten al INE y no está su firma y ustedes ya firmaron, aguántense. Tienen hasta el 3 de febrero para contar todas estas firmas y subirlas a este micrositio. El general Miguel Miramont dice... Ah, mira, tiene Twitter. Y si mejor el dinero de la revocación de mandato, se lo ahorran y compran pruebas para detectar quién tiene COVID, aislar a las personas y hacer una buena estrategia para enfrentar la pandemia. Yo estoy de acuerdo porque si ya se eligió al presidente para un sexenio, pues como lo hemos hecho antes, ¿no? Estés de acuerdo o no, pues te aguantas, ya votaste por él. Ganó la democracia. Exacto, ganó la democracia y habría que respetarla, pero también es como, no sé, tengo sentimientos encontrados porque está padre la idea también, pero sí representa un gasto importante para el país. No sé si estemos preparados aún México para eso. Bueno, Teresa Hernández, gracias por la información, ya lo había verificado y me siento plenamente orgullosa de aparecer entre quienes sí apoyamos la consulta de revocación de mandato. Estamos trabajando para crear un precedente en nuestra democracia y si no ayudas, por favor no estorbes. Esto estaba contestando un tuit de alguien que no estaba de acuerdo. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto, bien por el INE que abrió este espacio, que abrió este link para que puedas verificar tu firma, también existe quien dice, oye, yo no firmé, ya está mi nombre, tienen que levantar una denuncia, tienen que avisarle al INE que ellos no habían firmado, ahí mismo vienen las indicaciones. Pero bueno, por lo pronto, ahí está esa herramienta, lo pueden checar. Yo lo encontré mediante el Twitter de Lorenzo Córdoba, ahí viene el link, nada más le das clic y te manda a checar con tu clave de lector. Muy bien, pues usted qué dice, también díganos en nuestras redes sociales cómo va con el tema de la revocación de mandato. ¿Ya entró a esta liga? Que nos comenten, ¿no? Así es.